Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, siete cuarenta y cuatro. Gracias por seguir con nosotros en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho. Está el presidente municipal de Tequisquiapan, mi querido Antonio Mejía Lira. Antonio Mejía Lira, te saludo con muchísimo gusto, mi querido presidente. Buenos días. Con el gusto de siempre escucharte, querido Aurelio, y sobre todo el espacio que me das para tu auditorio. Al contrario, muy amable, gracias a la orden, como siempre. Y bueno, hay temas que quisiéramos platicar contigo, estamos a tres meses de que concluya la administración, pero particularmente te quisimos molestar, Toño, porque hay por ahí algunas versiones en las que dicen que se han suspendido, que se han suspendido algunos programas sociales donde ganaron los partidos de, bueno, el partido Morena o el partido Representantes, partidos de la Cuarta Transformación, como en el caso de Tequisquiapan, y que se han suspendido algunos programas sociales. Les particularmente me preguntan de apoyos que se han generado durante mucho tiempo a la casa del estudiante, que también son importantes. El tema del transporte escolar, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué explicación podemos dar a la gente, mi querido Toño? Totalmente falso y totalmente mentira, querido Aurelio. Lo he venido diciendo que las campañas ya pasaron. Hoy, quienes son actores directos de una responsabilidad tan delicada y tan importante como es un alcalde, tenemos que conducirnos con la verdad. O si quieres verme desde otro punto de vista, estar bien informado. O desde otro ángulo, tener el conocimiento de la ley, porque la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Y lo único que cometemos son errores de distorsionar y confundir a la opinión pública. Tenemos que enfrentar nuestra realidad, Aurelio, como lo hice yo. Es como si estuviera yo regresando seis años atrás, de cómo me entregaron al municipio hecho pedazos. En todos los órdenes y en todos los rubros. Hoy Texquiapan es muy distinto. Hoy Texquiapan de verdad tiene rumbo, crecimiento, desarrollo, progreso. Y rápidamente te digo, tiene obra y infraestructura pública en todas las comunidades, barrios y colonias, como nunca en la historia en Texquiapan. Sin embargo, volviendo al punto, mira, nosotros tenemos programas muy importantes que han trascendido y me da mucho gusto que toquen dos programas importantes que se edificaron prácticamente en el periodo de mi gobierno. Particularmente la Casa del Estudiante, que somos el único municipio en el estado que cuenta con este programa, junto con otros que son ejemplo estatal y nacional. Pero refiriéndome a tu pregunta, mentira. Nosotros tenemos un contrato por un año renovado para las casas del estudiante. Son dos casas, para damas y para caballeros. El contrato termina precisamente en junio. Hoy los chicos ya salen de vacaciones e ingresan nuevamente a sus actividades académicas en septiembre. Nosotros ya no tenemos, por respeto a la próxima administración, que renovar un contrato cuando ni siquiera sabemos si realmente ellos van a determinar continuar con muchos programas que han sido valiosos y tan valiosos que son que se han vuelto polémicos, pero polémicos por desconocer el procedimiento administrativo. Mentira, le estamos dejando el colchón de unos días para que, si así tiene bien la próxima administración, expedir la convocatoria, porque se tiene que hacer una convocatoria ante los demandantes, los que requieren, pues ingresarlo y ellos ya clasificarán de acuerdo a un sorteo o como a ellos les plazca, la incorporación de los nuevos elementos estudiantes a la casa del estudiante. En esos términos se encuentra ese programa de la casa del estudiante. Perdóname, nada más que te interrumpa y perdóname, mi querido Toño. Sí, Aurelio, con mucho gusto. ¿Esta casa del estudiante a quién sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante, Toño? Es muy importante porque ahí albergamos a los jóvenes que tienen aspiraciones que van más allá de algunos carreras que no existen aquí en la región, en San Juan del Río o en Texquiapan, pero son personas de escasos recursos, que no tienen para pagar una renta, una comida, un desayuno, una cena, internet, su hospedaje y nosotros les estamos dando ese espacio obligado porque queremos que estos estudiantes que tienen talento y buenas calificaciones continúen con otras disciplinas académicas que no se encuentran en la región y que para ellos es muy costoso y en muchos casos no tienen las posibilidades económicas y truncan sus sueños y sus aspiraciones académicas. En ese sentido. ¿Cuántos estudiantes son beneficiados en ese programa? Mira, tenemos aproximadamente entre 11 estudiantes hombres, de 11 a 13, y de 14 a 16 mujeres en dos casas. Nuestra idea era abrir otra casa más, pero ya no nos dio el tiempo, pero la verdad es que es un programa de mucho impacto social en donde yo recibo, cosa que les agradezco a muchos jóvenes, la gratitud de hace cinco años que hoy ya son profesionistas y ya tienen trabajo y ya están laburando en una empresa o en alguna labor profesional. Son jóvenes oriundos, originarios del municipio de Texquiapan. Totalmente, Texquiapan, de los barrios, de las colonias, de las comunidades. Correcto, correcto, ya entendimos. Entonces es importante, relevante, en ese mismo respeto, obviamente tendrán que decidir la siguiente administración. Es correcto. En el caso del transporte escolar gratuito, tampoco se ha cancelado nada. Todos salieron de vacaciones, mi querido Aurelio. Ahorita, pues los camiones están en receso, por decirlo de alguna manera. Y incorporamos un camión más, que ese camión se va a tener que dar de baja porque teníamos un contrato. Ya si tiene bien la próxima administración aumentar más camiones, bueno, ya será decisión con el debido respeto de la próxima administración. Correcto. Pero serán ya decisiones de la siguiente administración. Decisiones de la próxima administración, de muchos programas que tenemos, si ellos desean, o tienen a bien, continuar. Que considero que creo que lo están validando porque están siendo exitosos y están siendo trascendentes. Correcto. Bueno, esto es un tema muy importante. Es por cuestión de estar bien informado y también por darle a conocer. En el mismo espacio también lo referíamos, mi querido Toño, y por eso quisimos molestarte. No, al contrario, Aurelio. En el otro tema de la obra pública hay un asunto también que obviamente distingue, dices tú, a la administración municipal de Tequisquiapan. ¿Qué balance podrías hacer a tres meses? Muy positivo. ¿Y por qué positivo, Toño? Muy positivo. Mira, Aurelio, rápidamente lo que más me demandaron en la campaña 18, 2018, fue la recolección de basura. Teníamos un relleno sanitario clausurado, incendiado. Hoy su ciclo de vida ya está en su término, pero logramos que estos seis años se recuperara este relleno sanitario y ese ejemplo estatal y nacional de cómo se manejan los residuos sólidos y todos los desechos de basura y químicos incluso en este relleno. Tenemos una recolección de basura eficiente, ejemplo también, te lo puedo decir, estatal y nacional, el manejo de la recolección de basura que en tiempo y forma está llegando a cada uno de los hogares. Tenemos infraestructura, cuatro carriles, una carretera fundamental para el crecimiento y el desarrollo de Tequisquiapan, que es la carretera doscientos que va hacia el aeropuerto. Logramos gestionarla y llegar hasta lo que es la comunidad de La Laja. Tenemos un nuevo hospital que gracias al gobernador Mauricio Curi, que tuvo la sensibilidad y ha respondido muy bien a Tequisquiapan y que es amigo de Tequisquiapan, está por inaugurarse. Un centro de salud de servicios ampliados, con camas, con sala de emergencia, con muchos servicios que desde hace sesenta y tres años la población demandaba este tipo de servicios para la salud de los tequisquiapenses. Tenemos servicios básicos que no había en comunidades y en colonias que verdaderamente daba tristeza y que son parte de la cabecera municipal. No contaban con drenajes, no contaban con agua potable, no contaban con alumbrado público. Hoy tenemos estos servicios dotando a colonias que demandaron por quince, veinte años este tipo de demanda. Además, tenemos unas calles esplendorosas que ya no me dio tiempo de terminar todo lo que traemos trazado en el centro, en el centro histórico, que me gustaría que se dieran una vuelta en Cinco de Mayo, en Calle Juárez, en Guillermo Prieto. Quedaron del primer mundo. Y bueno, pues hemos dotado también muchos servicios a las comunidades y colonias. Correcto, correcto. Muy bien, mi querido. Es turismo muy importante también, Aurelio. Que además han impulsado, no solamente con exposiciones, presentaciones, que dan relevancia, no solamente a Tequisquiapa, si tú me lo permites, Toño, sino al estado de Querétaro. Totalmente, mira, la verdad es que sí, Aurelio, con toda humildad te lo digo, que el centro turístico, por excelencia, del mercado más grande que tiene, pues el país es el estado de México, la ciudad de México. Aquí tenemos lleno, completamente lleno ya los fines de semana. Incluso hemos subido un cuarto más, es decir, un día más de pernocta. Y nos está visitando, y es muy curioso, estamos haciendo el análisis del por qué mucho europeo, europeo, está llegando mucha gente de Europa a visitar Tequisquiapa. Y esto no era muy usual, no era muy común. Entonces, el turismo, pues bueno, los premios y galardones nacionales, internacionales, que en esos seis años prácticamente hemos logrado, ha sido el esfuerzo de todos los prestadores de servicio, de hoteleros, restauranteros, y del propio gobierno, por supuesto. Toño Mejía, muchas gracias. Mira, me mandan un comunicado, que es lo que les informaron a los jóvenes que son integrantes de esta casa del estudiante, y te lo voy a leer, si tú me lo permites. Sí, con mucho gusto. Para que podamos hacer una respuesta, que eso es lo importante para esta mañana. Ese buen día, informando que como toda etapa tiene un inicio y un final, y los programas también existe, un proceso administrativo para iniciar y así mismo, para darle fin a un programa. Esto se tiene que hacer con anticipación. Por ello mismo, es necesario avisarles que como las casas del estudiante no son nuestras, tenemos que entregarlas por medio de un procedimiento. Les pido de favor que tanto ustedes como nosotros tenemos hasta el 15 de junio para poder hacer entrega del inmueble. La siguiente semana estaré yéndolos a visitar para comentar más sobre esta situación. Gracias y buenas tardes. Es que eso es lo que les informaron a estos jóvenes que son parte de esta casa del estudiante que ya comentabas de algún modo, mi querido Otoño. De alguna manera sí, y tendré un acercamiento con ellos. Hay quienes quieren agradecer la oportunidad y otros que están inquietos por la falta de información, pero creo que esto es lo más adecuado, tener un encuentro con ellos, explicar lo que te acabo de explicar y que queden tranquilos completamente. Que queden tranquilos y que además sepan perfectamente bien que hay tiempos, ¿no? Hay tiempos, hay periodos. Y ya será la próxima administración, si lo quiere continuar, bueno, ya será la decisión de ellos. Bueno, mi querido Otoño, tengo otra, tengo otra, si no tienes inconveniente rápidamente. Con mucho gusto. En la comunidad del Tejocote, Tequisquiapan, en la esquina de la calle San Isidro y Santa Magdalena, hay una calle en San Juan que existen unos perros que han sido muy agresivos, con varias personas, incluidos algunos familiares. Son los dueños, no hacen caso, las autoridades también no nos han atendido, hay adultos mayores que corren riesgo, porque, bueno, pues estos perros son muy, o parecen muy peligrosos, ojalá que lo puedan revisar. Yo lo checo bien inmediato. ¿Cómo no, mi querido Aurelio? Muchísimas gracias. Pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, te deshacer. Como siempre, Aurelio, gusto saludarte. Cariño y respeto para la familia siempre, mi querido Aurelio. Igualmente para ti, mi querido Aurelio, y para todo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenos días. Hasta luego. Amable es el alcalde, el presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira. A propósito de, pues, este tema que nos llamaba la atención, dos importantes, que obviamente tiene que ver con la casa del estudiante, y el otro, el del programa, este programa del transporte escolar gratuito. Ninguno de los dos se suspenden formalmente, pero hay plazos perentorios, ¿no? Que terminan en una administración municipal que tiene que entregar, que tiene que entregar los programas, que tiene que concluir si hay algún acuerdo, algún convenio, algún contrato, alguna atención específicamente. Bueno, pues concluye el último día del mes de septiembre, porque el 1 de octubre la nueva administración tendrá que hacerse cargo, tendría que hacerse responsable de si continúan o no estos programas sociales que son también muy importantes, como lo ha reiterado el alcalde, el alcalde Antonio Mejía Lira, a propósito de la casa del estudiante, donde hay 11 jóvenes oriundos originarios del municipio de Texquiapan que pretenden estudiar otras carreras, y que ahí, pues, encuentran albergue, encuentran desayuno, comida, cena, internet, y pueden concluir estos estudios universitarios en su formación profesional. Y el otro, el tema del transporte escolar gratuito, que tampoco se suspende, pero que llega en esta etapa administrativa a su conclusión. Será la siguiente administración la que decida si procede o no, si continúa o no, en el apoyo a la casa del estudiante, si continúa o no, con el apoyo al transporte escolar gratuito, como se ha venido haciendo, junto con el gobierno municipal de Texquiapan y el gobierno del estado de Querétaro, según refirió así en este espacio el presidente municipal, Toño Mejía Lira. Bueno, son las 7.57 de la mañana. Si hay dudas, comentarios y preguntas, ya sabe usted en el cuadro.